Vamos a hacer una salsita de chile de árbol, a ver si ahora sí nos aguanta la memoria y la podemos hacer completa. Despedazamos una cebolla y le despedazamos unos ajitos allí y la estamos sofriendo, ok? Ahorita les decimos, tengo en el microondas el jitomate cociéndolo, porque ya saben que a loquilla bebé le gusta optimizar el tiempo, ok? Ahorita seguimos, a ver si no se me corta. Ok, ahora le vamos a poner el chilito de árbol aquí, es la cantidad según lo picosa que la quieran este, a mi me gusta un poquito picosita, entonces lo vamos, tiene que estar a fuego lento porque si no se nos queme el chile y ya no va a saber bueno, ok? Y ahorita ya nada más, medio se frió poquito el chile de árbol y ya le voy a poner casi el jitomate, despedacé uno que no lo puse en el microondas para enseñarles, ok? Ok, esto se, ah ya se puso bonito el chidito de árbol, ok? Ahora le vamos a poner el jitomatito, este lo voy a dejar que se cocine tantito y luego ya después le pongo el que ya está en el microondas ya cocido, ok? Ok, no hombre, esto va a quedar delicioso, ya cuando lo vas a meter en la licuadora le pones la cantidad de sal que tú quieras y este, esto lo vas a dejar hasta que se ablande bien bien el jitomatito. Yo los corte en pedacitos chiquitos para que este se sofría pronto y ya el otro lo tengo en el microondas y ya está, ok? Ahorita les enseño como va a quedar. Aquí ya está el jitomate, ya está la cebolla, ya está el chile, el ajo está también, ya casi lo vamos a moler. A mi me gusta demasiado remolido, por eso me voy remoliendo, ok? Ok, tenemos aquí una milanesita con... Su salsita, mira, salsita de árbol, agarra esta cuchara para que la vean, bueno no tenía que ser precisamente esa cuchara, para que vean la salsita como se ve, ok? Pero así, está picosita, está bien sabrosita y con un cafecito y unas tortillitas deliciosos, bye bye, se despide la loquilla bebé, esto quedó delicioso, bye bye, suscríbanse, denle like y compartan, bye bye.